Las estrategias para el rescate de la memoria histórica y de fomento a la lectura están funcionando, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, durante el cual se refirió a los avances que en materia de cultura ha tenido su administración. Ante representantes de los poderes legislativo y judicial, gobernadores e invitados especiales reunidos en Palacio Nacional habló de los avances del Fondo de Cultura Económica. Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica, también la estrategia para el fomento a la lectura y el Fondo de Cultura Económica ha editado 23 libros de grandes escritores con un tiraje de 40 mil por cada libro, llegando a un total de 920 mil ejemplares. Dichos libros se venden a precios accesibles, que van de 9 pesos a 20 pesos. Así mismo se reimprimieron 8 millones 500 mil ejemplares de la cartilla moral escrita por Alfonso Reyes, porque no sólo de pan vive el hombre, necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Bienestar material y bienestar del alma. Dio a conocer que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales a los que ya recibían esos apoyos económicos. El CONACYT incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales a los que ya recibían becas. Resaltó además que la apertura al pueblo de la antigua residencia oficial de Los Pinos ha sido un éxito. La que era mansión presidencial ha sido visitada por un millón 600 mil personas y ya se está elaborando el proyecto para convertir este espacio, esto en coordinación con el gobierno de la ciudad, se va a convertir el bosque de Chapultepec, más terrenos donde se encontraba la fábrica de armas del ejército, un espacio artístico y ecológico con una extensión de 800 hectáreas, que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo.